Hola futboleros, seguimos acá con Liga Primera B Nacional de Argentina para el 16 de febrero de 2018, jornada 15, hora 21.30 del estadio Juan Bautista Gargantini en Mendoza, provincia de Mendoza Independiente, Río Davia y el Gallito de Morón se enfrentan Morón que quiere meterse en la zona del reducido Independiente que no quiere complicarse en la zona baja Independiente viene de perder 3 a 1 frente al club Atlético Mitre empató de visita, 1 a 1 empató con Alboz de local 0 a 0 empataba con Alto Sibio y Mar del Plata 2 a 0 le ganaba Ferro en Mendoza y 0 a 0 empataba con Brown de Androbé Morón viene de empatar 0 a 0 con Ferro 1 a 0 le ganaba Brown de visita, es un buen triunfo acá 2 a 1 le ganó a Tigre y un amistoso y 1 a 0 le ganaba a Guillermo Brown de Madrid de local eso fue el año pasado, el 10 del 12, pero siempre el mismo campeonato bueno, vamos a la tabla general primero, el Independiente Río Davia está vigésimo primero muy abajo en la tabla después de 13 partidos jugados ganó 2, empató 7, perdió 4 10 goles a favor, 13 en contra menos 3, 13 puntos solamente ha sacado problemas de descenso, este es el último que está en descenso o sea que necesita sí o sí puntos para salir se supone que van a ser 6 descensos pero por ahí meten alguno más no se sabe si se está viendo todavía pero creo que no, por lo de ahora los 6 descensos está ahí como veis, o sea que está complicado ahí el Deportivo Morón está con ganas de meterse en el reducido está décimo primero después de 14 fechas jugadas ganó 4, empató 7, perdió 3 12 goles a favor, 12 en contra 0 la diferencia, 19 puntos no tiene problemas de descenso no lo apremia el descenso pero sí quiere ir para arriba Cristian Aracena en portería de Independiente Río Davia de la Lepra Luciano Sánchez Alejandro Rébola Mauro Maidana Agustín Alberione Gastón González Juan Manuel Cobo Franco Negri Lautaro Di Santo Milton Cedis Kevin Guisi Pablo de Múneres el DT Morón Balcon Milton Álvarez Maximiliano Paredes Sebastián Martínez Emiliano Mayola Nicolás Martínez Leandro Guzmán Emiliano Méndez Emanuel Jiménez Rodrigo Díaz El Rengo Mauricio Alonso y Facundo Pumpido Walter Ota Luis Álvarez va a ser el árbitro de este encuentro vemos empate entre 1 y 1 0 a 0 yo voy por un 0 a 0 a ganar este encuentro 0 a 0 división de puntos no veo favorito 60% para el empate 20% para Independiente Río Davia de Mendoza 20% para el equipo de Morón cualquier duda consulta sobre apuestas sobre lo que quieran saber pronóstico predicción abajo en la descripción está mi Facebook personal ahí se agregan y después pasan al grupo de WhatsApp donde está toda la parte de apuestas así que entren por ahí y después pasan al grupo de WhatsApp nada más como siempre les agradezco gran abrazo de gol para todos y bendiciones